Copacabana, deslumbrante y soberana, Copacabana, la reina de carnaval, Copacabana, Copacopacabana. Presidiendo la canana, iba a Copacabana, la comparsa sin igual. Presidiendo la canana, iba a Copacabana, la comparsa sin igual. Se fue la luna, ya sale el sol, y la costanera viste de rebol. Se fue la luna, ya sale el sol, y la costanera viste de rebol. Rubia, rubia, rubia de Copacabana, rubia, rubia, rubia. Ahora estamos con los coordinadores Martín Rivero y Pablo Villalba, coordinadores de esta comparsa Copacabana, ¿no? Así es, así es. Estamos acá trabajando desde el Madariaga con Pablito. La verdad que es un trabajo sumamente esforzado lo que estamos haciendo, todo a pulmón. Pablo, la verdad que está coordinando sumamente bien todo este equipo de trabajo. Día a día, está desde las seis y media de la tarde, presente, llueve de truene. La verdad que si Pablo no te vio de acá, no sé qué haríamos nosotros, porque él es el alma del equipo. La verdad, trabajamos coordinadamente, pero todas las decisiones que solemos tomar, junto con el presidente, que Marcelo Correa, está todo coordinado bajo la supervisión de Pablo. Pablo, decime, ¿qué es lo que incentiva a un coordinador a dejar el día, el alma, todos los días, para poder coordinar esto, que es coordinar mucha gente, que es realmente difícil? ¿Qué lo incentiva, qué lo motiva a hacer este trabajo? Son años de trabajo, muchos años en el carnaval, y queremos ver que salga todo lindo. Entonces, el trabajo que hicimos nosotros fue todo el año. Bueno, empezamos en abril, marzo, empezamos a trabajar con los chicos. Empezamos con 20 chicos a trabajar, y esos 20, sacamos el grupo de trabajo, que son todos ellos. Y después todos los otros, nos empezaron a llegar, y se empezó a sumar gente. Así que, elaboramos todo el año para que esto salga bien. ¿Cómo es el trabajo día a día de los coordinadores? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, nosotros, así, Pablo agarra y hace una hoja de ruta, en la cual nos va asociando las pautas, nosotros lo que tenemos que hacer, lo que hay que traer, lo que falta, los instrumentos, si están afinados, si no, si faltan parches. Si los chicos están bien, si necesitan algo, el tema de la vestimenta, si hay que ir a la modista. Bueno, él se encarga de todo lo que es la diagramación y la logística de la batería. Nos pasa la hoja de ruta a nosotros, y nosotros vamos, ¿viste? Hablamos con la modista, hablamos con los chicos. Pero todo eso, es gracias a este hombre que está acá día a día, que es un genio. La verdad que son muchos años de carnaval, y nosotros vamos aprendiendo gracias a él. Y a Marcelo Correa también. Pablo, decime, ¿qué se siente, qué es formar parte de Copacabana? Mira, para mí, por ejemplo, para nuestro equipo trabajo es todo, porque estamos trabajando todo el año. Tengo mi tío que fue director de Copacabana, y él nos trajo acá. Entonces, para mí representa mucho eso. Siempre quise trabajar en Copacabana, gracias a Marcelo que me trajo. Y este año, yo estuve director el año pasado, y este año me sumé a la parte de coordinación, porque le gustó el trabajo que hicimos todo el año pasado, y le presenta mucho. O sea, para nosotros hoy en día es todo. Yo paso todos los días, todo el día del año estuve acá, así que para mí es una familia. Exactamente es lo que le explicamos a todos los chicos, nosotros todos los días. Que más allá de ser compañeros ritmistas, esto es una familia, porque se unen los lazos. Ahora, yo a comparación de otros años que estuve, la unión que hay ahora es impresionante. Todos los chicos están unidos. Tenemos una excelente coordinación con nuestra bastonera, Melisa, que está todo el día con nosotros. Habla con los chicos, a las chicas les enseña el baile, paso, corre las vías, están siempre encima de ellas. Y por eso se unió todo, estamos yendo bien. ¿Cómo se pueden contactar si alguien quiere colaborar con la comparsa o bien unirse, sumarse a esto? Vía redes sociales, en el Instagram, Bateria.legendaria y el Facebook Bateria.legendaria. ¿Cuál es el trabajo de los coordinadores? ¿Cómo tiene que coordinarse? ¿Esto es difícil porque son muchos los integrantes? Sí, no, la verdad que sí, es un trabajo muy arduo, en la cual Pablito se encarga día a día. Él hace una hoja de ruta, en la cual nos va marcando las directivas, tanto a Enrique, a mí, a Marcelo. En la cual dice, bueno, están faltando algunos instrumentos, a algunos chicos le está faltando el tema del talle, de la ropa. Hay que hablar con la modista, hay que ir a buscar tantos metros de tela. Entonces nosotros nos encargamos bajo la dirección y la supervisión de Pablo, lo que nosotros hacemos, nos encargamos después de accionar sobre esos elementos que le está haciendo falta justamente a la comparsa. La verdad que es un trabajo bastante desgastante porque es día a día, siempre tenemos algún problema, siempre sucede algo, siempre se rompe algo, algún instrumento. La verdad que es mucho sacrificio, la verdad que Pablo es un genio, está desde muy temprano acá, con la coordinación. Y bueno, trabajamos en equipo, somos una familia, somos Copacabanero y le invitamos a toda la gente que venga, que se sume, que nos acompañe y que reviva ese alma de Copacabanero que tiene uno adentro. La verdad, estamos muy contentos de ser parte de esta familia con Pablito, con Enrique, con Marcelo, con Susana, con Laura y un montón de gente que forma la familia de Copacabana. Y bueno, ser parte de esto y agradecer también que hoy por hoy tenemos nuestro galpón. Que tantos años veníamos remando, 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 que no teníamos, que estábamos una carpa, que llovía, que se nos mojaba las carrozas. La verdad que hoy es un orgullo, gracias al gobernador Gustavo Valdés, tenemos nuestro galpón y estamos muy contentos, muy emocionados. Y estos 60 años de la comparsa, espero que toda la gente nos apoye, nos aplauda y nos felicite por tanto esfuerzo que hacemos día a día con toda esta gente maravillosa. Bien, muchísimas gracias, las invitaciones, el agradecimiento están hechos. Así que ahora, los mejores de los éxitos para estos 60 años. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por venir, al Libertador TV, al diario Libertador. La verdad, agradecido porque se tomen el tiempo ustedes de venir a compartir con nosotros esta gran fiesta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.